Té manzana canela para adelgazar, foto, pezels, copyright, c, 1998, Hewlett Packard Company son muchas las bebidas naturales para perder peso pero ninguna como el té manzana canela. Además de ser delicioso tiene múltiples propiedades que ayudan a acelerar el metabolismo de tu cuerpo y eliminar la grasita acumulada en el abdomen. Por esa razón hoy te daremos a conocer la manera en que debes preparar esta infusión no sin antes darte a conocer los grandes beneficios que tiene para tu organismo. Acelera el metabolismo es un potente antioxidante bueno contra la retención de líquidos promueve una buena digestión es antiinflamatorio es altamente recomendado para perder peso de manera natural la manzana y la canela en combinación son ingredientes que ayudan a acelerar tu metabolismo promoviendo la eliminación de grasas acumuladas. La canela tiene efectos antiinflamatorios y estabiliza los niveles de azúcar en sangre, lee también, que hace Megan Markel para no tener arrugas, su maquillista nos dice como té manzana canela para adelgazar. Foto, un splash la manzana verde, por su parte, te da antioxidantes, polifenoles, que protegen las células frente al envejecimiento. Además, son buenos para tu sistema inmunitario y para prevenir las enfermedades cardíacas, si le añades un toque de limón a esta infusión, obtendrás también sus beneficios. Este cítrico neutraliza el exceso de ácidos en el estómago, brinda vitamina C y acelera el metabolismo. Lee también, método japonés para perder peso sin dieta ni ejercicio. Receta para prepararte manzana canela para adelgazar ingredientes. Un litro de agua, uno manzana verde chica, dos ramas de canela, el jugo de uno, limón, uno por cada taza. Preparación. Lleva el litro de agua a hervir junto con las dos ramas de canela durante 10 minutos aproximadamente. Una vez que suelte color y aroma, apaga el fuego y deja reposar 5 minutos. Ahora agrega la manzana verde en trozos pequeños, sirve en una taza y agrega el jugo de limón. Y listo, bebe este té todos los días en ayunas y antes de ir a dormir. Con esta cantidad tendrás lo suficiente para 4 tazas como ves, es un té muy fácil de prepara y lo mejor de todo, con resultados muy efectivos. Prepáralo desde hoy y compruébalo tú misma. Infusiones detox como adelgazar sin dieta ni ejercicio. Tés para adelgazar bebidas desintoxicantes. Té de canela para perder peso.